Los sentidos son muy importantes tanto para animales como para personas. Para los perros, el más importante es el olfato, que además lo tienen 10.000 veces más desarrollado que nosotros. Con el olfato, aparte de captar los olores tanto buenos como malos, les sirve como medio de comunicación. Hay olores que a nosotros nos pueden disgustar y a ellos les pueden cantar y viceversa. Muchos de los olores que incluimos nosotros en nuestro día a día, a nuestros peluditos les pueden irritar y poner su salud y su vida en peligro. Por eso hoy, en Curiosa por los Animales, os voy a nombrar unos cuantos olores que tenéis que tener lejos de vuestro perrito sí o sí, porque ante todo está la salud de nuestros peludos. No os olvidéis de darle like, comentar y suscribiros al canal completamente gratis para no perderos información importante. También es importante que veáis el vídeo hasta el final, para escuchar cuáles son y los motivos por lo que es mejor alejarlo de ellos. Número 1. El vinagre. Tiene un olor muy fuerte y si a nosotros nos provoca irritación, pensar cómo les puede afectar a nuestros peluditos que huelen mil veces más que nosotros. Número 2. Los perfumes. Algo tan cotidiano como la colonia les afecta un montón a nuestros peludines, un producto que usamos todos los días, a gran cantidad y más de una vez al día. Además que tiene un montón de ingredientes químicos que pueden irritarle las vías respiratorias. También ellos nos reconocen por nuestro olor y al echarnos colonia les confundimos. ¿Alguna vez le echaste colonia especial para perros? Se fue corriendo, estonudó y luego se rebozó en cualquier caca de pájaro para quitarse su olor. Eso es porque para ellos es muy importante mantener su olor. Número 3. Los cítricos. Es uno de los olores más comunes para nuestro hogar, pero muy perjudicial para ellos. Peor eso es mejor cambiar algunos de nuestros hábitos por mejorar su calidad de vida. Sin embargo, ¿alguna vez vuestros perros vieron una naranja y se creyeron que era una pelota y jugaron con ella? Si es así, dejármelo en los comentarios. Número 4. Productos de limpieza. Son de los más odiados por los animales, pero también de los olores más tóxicos y mortales para ellos. Aunque sean productos perfumados, con amoníaco o intensos. Cuando se limpia la casa, lo más importante es que se usen productos especiales para ellos. O si no, al menos, tenerlos alejados. Para no acabar en el veterinario de urgencias. Número 5. El alcohol. Esto es muy malo, ya sea de bebida o antiséptico. Por eso nunca es aconsejable aplicar en las heridas de los perros. Ellos tienen otro tipo de medicina. Ese olor dependerá mucho de los grados que contengan el alcohol, pero siempre es mejor mantenerlo alejado de ellos. Número 6. Pimientos, guindillas, chiles, anjos o cualquier alimento picante. Número 7. Estos alimentos picantes contienen unos compuestos químicos que producen un olor muy malo para ellos. Inhalar el olor de estos alimentos directamente puede producir irritación en las vías respiratorias, estornudos constantes o picor en la nariz. Número 7. El tabaco. ¿Nunca os ha pasado que yendo por la calle alguien va fumando y vuestro perro empieza a oler y a estornudar? Eso es porque ellos no soportan el olor y además el humo puede afectar gravemente su salud. Les puede convertir en fumadores pasivos, dañar sus pulmones y hacer que aumenten de peso y producirles cáncer. Número 8. Pinta uñas y quitas maltes. Si para nosotros ya nos parece un olor demasiado fuerte y que molesta, imagínate para un perro que tiene muchísimo más olfato. Muchos de ellos también tienen alcohol y como ya dijimos antes es perjudicial. Un remedio sería comprar cosméticos que no contengan acetona. Número 9. Naftalina. Aparte de ser uno de los olores que más detestan también es altamente tóxico. Si llegan a ingerir alguna de esas bolitas pueden morir. Lo mejor sería evitar su uso o mantenerlo fuera de su alcance. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Suscríbete gratis para no perderte más vídeos iguales. Y si te ha gustado no olvides darle like, dejar un comentario, que con eso me ayudas muchísimo. Y a la izquierda y a la derecha tenéis vídeos similares. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.